Estamos acá con la Consejería de Género Las Kiwichas en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con una actividad que se trata de un taller para repensar las cuestiones que no son problemáticas a las mujeres en nuestros lugares de trabajo. Fue un día controversial entre los saludos de felicidades y el Día de Lucha también. Para nosotras es un día de lucha porque si bien hubo una fuerte avanzada del feminismo en esta última ola que vemos con más masividad los discursos feministas, también es verdad que faltan muchísimos derechos y que se están cometiendo muchísimas violencias patriarcales que todavía sufrimos en carne propia y que a veces todavía ni siquiera nos damos cuenta. Pero también estos momentos, más allá de reflexionar sobre todas esas cosas que nos suceden, para nosotras en parte tienen su lado positivo porque es un momento de encuentro y de sanar todas esas violencias de alguna manera, de visibilizarlas, de darnos cuenta de que a todas nos pasan cosas similares y que no es casualidad, es el patriarcado. Bueno, y el ámbito laboral es uno de esos lugares, sin duda, donde fuertemente se ve. Sí, por eso pensamos en una temática del taller que tuviera que ver directamente con los espacios laborales. Igual el Día Internacional de la Mujer Trabajadora también nos va a hacer reflexionar sobre el feminismo de clase. No somos cualquier mujer, sino somos mujeres que pertenecemos a una clase social en particular y que tenemos problemáticas particulares. El año pasado estuvimos haciendo algunas actividades fuera del casco urbano de las Heras. Estuvimos en Villars con algunas compañeras de allá, trabajando cuestiones que tenían que ver con el deporte y el género. Este año hicimos una recorrida por los parajes rurales porque nuestra idea es empezar a descentralizar las actividades de la Consejería del Centro del Pueblo y empezar también a llevar espacios de reflexión a otros lugares. Así que este año tenemos proyectado estar en Plomer y en Enrique Fin y hoy elegimos Hornos para desarrollar esta actividad. Este año vamos a volver con las asambleas presenciales y si alguien tiene ganas de participar se puede contactar con nosotras que tenemos Facebook, Instagram y también pueden visitar nuestro canal de YouTube y pueden buscarlo como Consejería de Género de las Kiwichas que no hay otro espacio igual.